Cuidado Andrés Manuel, cuidado porque... ¡Uy! ¡Uy! ¡Está sangrando! Fox está sangrando, señores. Venga, vamos a ponerle a la esquina. A la esquina, hermano. ¡Otra vez! ¡Superman Punch! Y viene la lanza por parte de Andrés Manuel. ¡Uyepa! ¡Adiós, Salinas! Ahí está, ahora sí. ¡Cuéntale mi referee! ¡Cuéntale mi referee! ¡Uno! ¡Dos! ¡Nada, señores! ¡Esto aún no acaba! Andrés Manuel, una vez más, presente en nuestro modo universo de WWE 2K23. Y en esta ocasión, se va a enfrentar a Carlos Salinas y a Fox. ¡Un combate en desventaja! The following contest is a handicap match. Introducing first, from Mexico, weighing in at 100 at 96 pounds. ¡The Superstar! ¿Podrá Andrés Manuel derrotar a Vicente Fox y Carlos Salinas al mismo tiempo, señores? Anteriormente, AMLO se ha enfrentado a Fox, que fue su debut, el debut de los dos en nuestro modo universo. Ganó AMLO y también se enfrentó a Salinas, donde lamentablemente, pues no pudo ganarle, señores. Salinas quedó tendido... Bueno, más bien, perdón, al revés. AMLO quedó tendido en el suelo. Estuvo muy complicada esa pelea, pero el día de hoy, AMLO viene por la revancha. El comandante supremo viene por la revancha. Y no solo contra Salinas, sino contra los dos al mismo tiempo. Obviamente, nosotros controlaremos a Andrés Manuel. Y veremos si podemos derrotar a Salinas y Vicente Fox. ¡Que ahí viene, compadre! ¡A ver cómo nos va! ¡Que sí, ya me dijeron que hay que darle una retocadita a Carlos Salinas! Yo creo que sí le vamos a dar una retocadita para que se parezca aún más. Y bueno, poder disfrutar de su personaje aquí en el modo universo de WWE 2K23. ¡Venga, el que sigue de una vez! ¡Oy no más! ¡Viene Vicente Fox! ¡El tercer integrante de esta pelea! ¡A ver cómo nos va! ¡Sí se parece, banda! ¡Viva raza que decía que no, pero no! ¡Sí se parece, ¿no? Recuerden que si les está gustando este contenido de las luchitas, pueden dejar su like en el video, compartir el video, señores, y seguirnos en la página. Que todos los días tenemos unos combates muy chidos para todos ustedes. Todos los días hay videos de las luchitas. ¡Vámonos! Y les digo, vamos a controlar al buen AMLO. Vamos a hacer AMLO y estamos jugando en modo leyenda. O sea, es la dificultad más alta del videojuego. Si ganamos, qué bueno. Si perdemos, bueno, pues ya era parte de la historia, señores. Parte del plan, así que vamos a darle con todo. A ver cómo nos va. AMLO contra Salinas de Gortari y Vicente Fox. ¡Venga! Esto va a estar bueno. Esto va a estar bueno. Se están preparando. Sí, obviamente fue por pareja, señores. No fue al mismo tiempo los dos en el ring, porque ahí sí estaría muy bañado. No creen. Pero bueno, ¡venga! Andrés Manuel. Viene atacando, señores. Anda atacando con todo el buen AMLO. Se está vengando. Está enojado Andrés Manuel. La pelea que tuvo con Carlos Salinas, la verdad, estuvo muy complicada. Estuvo muy, muy complicada. Y aquí ya empezó Carlos Salinas. ¡Nada! Eso. Aquí ya empezó, señores. Vamos a ver cómo nos va. ¡No! Se defiende. Es que la verdad... ¡Uy! Venga, le va a dar la mano a Vicente Fox. Entra Fox al ataque. ¡Viene AMLO con toda Fox! La verdad es que nosotros no batallamos tanto con Fox, pero la verdad es que Carlos Salinas parecía un jefe muy poderoso. No pudimos. Hicimos todo lo posible. Si no han visto ese video, vayan a verlo, señores. Se puso muy buena la pelea, aunque Andrés Manuel, spoiler, haya perdido. Se puso buena la pelea. Venga, AMLO, tú puedes. AMLO puede hacer todo, señores. Venga, se recupera. Uno, dos. Es que... Está bueno esto, señores. Está bueno. Está bueno. Venga, yo confío en AMLO, señores. Sé que se puede. Vamos a dar todo. Vamos a dar todo para ganar. Yo creo que sí. Uy. Venga, sí se puede. Sí se puede. Uy, se recupera Andrés Manuel. Una vez más. Es que no, está. Está canijo esto. Y luego es modo leyenda. Venga. Venga, venga, AMLO, tú puedes. Arriba. Arriba, arriba. Uy, uy, uy. Sigue atacando Fox esa pierna de Andrés Manuel. La quiere lesionar, al parecer. Venga, bien. Buena estrategia. Fuera del ring para recuperarse. Entra Salinas. Cuidadito. Cuidado, cuidado. Salinas festeja con la banda. Entra AMLO al ring. Madre, esa patada la bloqueó. Era muy buena patada, señores. Cuidado, cuidado. Nada, eso. Uno, dos. Oh, bloquea a Salinas. Bloquea a AMLO. Uno, dos. Y bien. Qué buen derechazo, señores. Oh, bloqueo de Salinas una vez más. Va a tratar de rendir Andrés Manuel. Uno. Estamos vivos, estamos vivos. Estamos vivos, estamos vivos. No pasa nada. Que entre Fox, que entre Fox. Tenemos para todos. Tenemos para todos. No, 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 cuidado. Ok. Cuerdas. Uno. 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 Tres. Ah, maldición. No me salió como quería. Pero esto sí me salió. Ahí está. Arriba. Ahora sí, vamos a la esquina. Vamos a la esquina, mi Fox. Uy, se recuperó Fox. Se recuperó Fox. Y festeja con la banda, señores. Uy, le va a hacer el conteo a AMLO. Le va a hacer el conteo. Y uno. Nada. Nada, nada. Uy, se metió Carlos Salinas. ¿Vieron? Eso. Buena ataca a Fox. Se recupera Fox. Uno. Uy, qué buen soplamoco de arriba, Andrés Manuel. Cuidado. Cuidado, AMLO. Uy. Entra Carlos Salinas una vez más. Qué buena pelea, señores. Sí, va a estar reñido. Hijo de su madre. Uy, está sangrando. Andrés Manuel está sangrando, señores. Pero no pasa nada. El cabecita de algodón puede con esto y con más. Van a ver que sí. Creo. Creo que le va a hacer remate Salinas ya. Venga, AMLO. Venga, AMLO arriba. No, esta pelea está buena, señores. Complicada, pero así es la vida de complicada. No pasa nada. Aburrido sería si fuera todo facilísimo, ¿no? Vamos. Se puede, se puede, se puede, se puede. Se puede. Sigue. Está castigando Fox a AMLO. Pero siguen castigando la cabeza del cabecita de algodón. Uy, va a subir a la tercera cuerda. Viene Fox. Desde la tercera cuerda, señores. No, no, AMLO. No te levantes. No te levantes, Andrés Manuel. No te levantes. Eso, eso. Cuidado. Cuidado. Uy. Uy. Va a volar AMLO. Es tu momento. Es tu momento. Hijo de su madre. Eso. Buena, buena. Viene. Eso. Uf. Uf. Matadón hermoso para Fox. Se levanta Fox. Cuatro. Por parte de Andrés Manuel. Venga. Párate. Párate, dice Andrés Manuel. Cuatro. Por parte de Andrés Manuel. Una vez más. Matadón. Por parte de Andrés Manuel. Sigue levantándose Fox. Una vez más. Ya. Mira cuánto llevamos aquí. Uy. Ya fallamos este. Ya, ya. Tenemos que fallarlo, obviamente. DDT por parte de Fox. Cuidado. Cuidado con Fox. Cuidado con Fox. Nada. No. No. Uy. Qué buena movida de Fox. Aguas. 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 No. Viene. Eso. Eso. Bien. Bien, bien, bien. Vamos a la esquina. Sí podemos. Sí podemos, señores. ¿Cómo fregados? No. Sí podemos. Viene AMLO. No. Contraataque por parte de Fox. No. Pasa nada. Afuera del ring. Vamos a recuperarnos. A ver, vamos a ver los movimientos de AMLO en la esquina y... Ok. Va. Perfecto. Perfecto, perfecto. Esquina. Ok. Perfecto. Ya vio cómo son los movimientos. No pasa nada. Ahorita nos recuperamos, señores. Ahorita ganamos esta pelea a Don Gorri. Y AMLO festeca con la banda. ¡Vámonos! Castillo contra Salinas. Levántalo. Levántalo. Tú puedes. Tú puedes, mi querido Andrés Manuel. Venga, a la esquina. ¡No! Salinas se recupera. ¡Uy! AMLO bloquea. Lo va a mandar a la esquina. Ahora sí. ¡Oh! ¡El Superman Punch! ¡Y lanzo, señores! ¡Adiós, Fox! Ahora sí. Cuéntale, mi referee. Viene AMLO contra Salinas. ¡Uno! ¡Dos! ¡Nada! ¡Uf! Nada, nada, señores. Sigue atacando a Salinas. El buen AMLO. ¡No! Se bloquea a Salinas. Bloquea a Salinas. Hay que tener cuidado. ¡Ay, canijo! ¡Uf! Seguimos con vida. El cabecita de algodón tiene mucha energía, señores. ¡Uf! ¡Uf! Hasta parece que yo estoy peleando. ¡Afuera del ring! ¡Y AMLO festeja con la banda! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Andrés Manuel! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado porque... ¡Uf! ¡Uf! ¡Está sangrando! Fox está sangrando, señores. Venga, vamos a mandar a la esquina. A la esquina, hermano. ¡Otra vez! ¡Superman Punch! ¡Y viene la lanza por parte de Andrés Manuel! ¡Uf! ¡Uf! ¡Adiós, Salinas! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Cuéntale, mi referee! ¡Cuéntale, mi referee! ¡Uno! ¡Dos! ¡Nada, señores! ¡Esto aún no acaba! ¡No sabe qué hacer, Andrés Manuel! ¡Pero festeja con la banda! ¡Mira lo que dice mi dedito! ¡Arriba, dice! ¡Arriba! ¡Vamos al ring! Esta pelea se puso muy buena, en serio. ¡Muy, muy buena! ¡Uy! ¡Fallamos! ¡Fallamos ahí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Nada! ¡Bien! ¡Bien jugado, AMLO! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Vamos a la esquina! ¡Oh! ¡Qué a la madre! ¡Muy, muy buena! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uy, qué buena! ¡Pobrecito mi AMLO! ¡Está sufriendo! ¡Pobrecito mi AMLO! ¡Está sufriendo, señores! ¡Uf! ¡Uy! ¡Una vez más ataca Fox! ¡D.D.T. ¡En el ring! ¡Uf! ¡Entra Salinas! ¡Se recupera el buen AMLO! ¡No! ¡Bloquea Salinas! ¡Bloquea AMLO! ¡Muy bien! ¡Una vez más! ¡Y! ¡No! ¡Fallamos el Superman Punch! ¡También Salinas falla! ¡No, pero aquí no falló! ¡Uf! ¡Estamos vivos! ¡Uf! ¡Tú ya podemos, señores! ¡Tú ya podemos! ¡Uf! ¡Por poquito perdíamos! ¡Por poquito! ¡Pero no! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Cuidado! ¡Uy, uy, uy! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, Bloque! ¡Eso! 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 ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Adiós, Fox! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Cuidado con Salinas! ¡Cuidado con Salinas! ¡Hijo de eso! ¡Vamos afuera del ring! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! Salinas está castigando ¡Va a castigar al filo! ¡Con el filo en el ring, AMLO! ¡Va a castigar! ¡Oh! ¡Sí podemos, pero hay que tener mucho cuidado! ¡Esta pelea se puso intensa, pero en serio, muy, muy intensa! AMLO está muy... ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué buen movimiento, eh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Eso! 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 ¡Buena! ¡Bien! ¡Vamos adentro del ring! ¡Bien! ¡Oh, no manches de recuperar! ¡Luego le gusta Salinas, señores! ¡Luego, luego! ¡Entra! ¡Entra, compadre! ¡Eso! ¡Bien! ¡Arriba, arriba! ¡Uno! ¡Dos! ¡Derechazo, loco! ¡Bien! ¡Viene AMLO! ¡Segunda cuerda! ¡Bien! ¡Uf! ¡Uf! ¡Una vez más! ¡Tiramos al buen Fox! ¡Ahora sí! ¡Arriba, arriba! ¡No, no, no! ¡Arriba, arriba! ¡Uy! ¡Lo va a hacer rendir! ¡Va a hacer rendir a Salinas! ¡Venga, venga! ¡Ablo! ¡Venga,ablo! ¡Venga,ablo! ¡Listo! ¡Uf! ¡El ganador de este combate es el buen Andrés Manuel López Obrador! ¡Ahora sí! ¡No puede vivir a los héroes! ¡No puede vivir a los héroes! ¡Ahora sí lo hizo! ¡Qué buena pelea, señores! ¡Uh! ¡Qué buena pelea! ¡10 de 10! ¡Pelea del año! ¡Pelea del año! ¡La Superstar! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¿Qué otra batalla les gustaría ver? ¿Qué otros personajes les gustaría ver en nuestro modo universo? Los andamos leyendo aquí en los comentarios. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. ¡Gracias!